Ya. A ver, mis hijitos. La página 20, el numeral 11. Nos toca el día de hoy, por favor. ¿Ya? ¿Listo? A ver si me ayuda leyendo el numeral 11. A ver, Matías Valseca. Examina los elementos no verbales que se pueden aplicar en un discurso oral. Utilízalos en tu presentación. Muy bien. Tenga la bondad de subrayar. Subrayar las palabras que dice elementos no verbales. Ya. Resalte, resalte. Resalte las palabras elementos no verbales. Ya. Ahí está. Así resáltele, por favor. Elementos no verbales. Ya, por favor, verá. Tenga la bondad. Siempre trabajamos conmigo con el resaltador en la mano. No. No. Bien. Bueno, entonces, los elementos no verbales, los elementos no verbales, están a continuación en el cuadrito. También los vamos a resaltar lo que dice dominio del movimiento y los gestos. Abajo, manejo de la voz y el material de apoyo del discurso. Ya. Ya. Esto es. Esto es lo que vamos a resaltar. Listo. Así, mis hijos. Tenga la bondad. Ya. Resáltele, por favor. Esos son los elementos no verbales del discurso. Resáltele, por favor. Listo. Muy bien. Bueno, vamos con el primer elemento no verbal. David, por favor. El segundo, Mario. Y el tercero, Ian Fustón. Continúe, por favor. Bien. Sí, ahí me escuchó. Sí, correcto. Ya, en la página 20, en el numeral 11. Elementos que comprenden el discurso oral. Dominio del movimiento y los gestos. Muy bien. Postura erguida y natural. Contacto visual con el público. Expresión facial coherente con el tema expuesto. Muy bien. ¿Cómo explicar esto? Entonces, verá, cuando damos un discurso, el elemento no verbal del discurso oral es dominio del movimiento y los gestos. ¿No? Han visto ustedes oradores, oradores que siempre están de esta manera, discursando así de esta manera, ¿no? Primero, la postura. Dice, erguida y natural. O sea, que esté no curco, no así de un lado, erguido, recto. Natural. Tampoco va a estar ahí así como los militares que están al lado del presidente, ¿no? Como los edecanes ahí, ¿no? Natural. Contacto visual. Contacto visual con el público. ¿No? Otro, tercero, expresión facial. Facial quiere decir de la faz, la facies, la cara, la expresión de la cara coherente con el tema expuesto. ¿Qué página era? La página 20, mijito. No, pero la parte que me tocó. ¿Qué? No te entendí bien lo segundo que dijiste. La, esta mime, cuando estaba mintiendo, me dijo que me tocaba leer una cosa. Ya. La página 20, en el número 11, el tercero que dice material de apoyo del discurso, tienes que leer tú. Bien. ¿No se puede ir al baño? Bueno, siga. Bien, entonces les decía que en un discurso, en el que sea algo serio, tratando un tema, vamos a decir, científico, un tema académico, no vamos de pronto a hacer chistes o a contar cachos y a estar siempre con una cara de risa o risueña. No es cierto. No es cierto. O, por ejemplo, si alguien me pidió que dé unas palabras en un discurso, en un funeral o en un velorio de una persona, no es cierto, ni a estarnos riendo en el discurso, es todo lo contrario, porque se sobreentiende que en un velorio, en un funeral, todos o la mayoría de los asistentes, estarán sufridos, dolidos, con el fallecimiento de una persona, no es cierto. Entonces, la expresión facial, la cara del discursante debe estar acorde al tema del discurso. Manejo de la voz, tono, volumen, pausa, vocalización, claridad, velocidad adecuada. Bien, entonces, el tono de la voz, no vamos a estar chillando en un tema que no se merece que esté chillando, gritando. O, de pronto, con una voz muy tenue o muy despacio. Entonces, debemos tener una vocalización adecuada, ser claros cuando nosotros hablamos en público, para que todos nos entiendan. Yo a veces no les entiendo mucho, porque no vocalizan bien. Entonces, hay que vocalizar bien las palabras, abrir bien la boquita, para que la otra persona pueda escuchar muy bien. Y más todavía en público, que a veces hay una distorsión con el micrófono. Estamos, entonces hay que ser claros. Y la velocidad con la que una persona habla, debe ser adecuada. No hablar demasiado rápido o no hablar demasiado lento tampoco. No es cierto. Entonces, tiene que ser todo pausado, adecuado, para que la mayoría nos esté entendiendo. De vez en cuando alzar la voz, de vez en cuando bajar la voz. Ahí se hace un discurso bonito, entendible, y todo adecuado. Adecuado, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos con el tercer elemento no verbal, por favor. A ver, Ian Fustón. Ian. El material de apoyo. También pueden ser carteles, el pizarrón, ayudas visuales o tecnológicas, como una, una, como se llama, un video, que podría también ser de pronto una diapositiva, que puede ser, hacerse en cualquiera de las maneras como se puede uno hacer, no en PowerPoint, en, de muchas maneras uno puede hacer, ya, también puede utilizar como material de apoyo, aparte de eso, nombrar citas bibliográficas. Por ejemplo, hay discursantes, los discursantes, religiosos, por ejemplo, que tienen su material de apoyo en la Biblia, y ellos hacen citas bibliográficas con los versículos, los versos, los libros. ¿No es cierto? Hay otros historiadores, por ejemplo, que también pueden tener un, como material de apoyo, un libro de historia, y hacer algunas citas específicas de lo que dijo X, Y, personaje histórico. Por ejemplo, me acabo de acordar de una cita de Simón Bolívar, que él, al final, cerca de morir, él dijo, refiriéndose a que no fue posible hacer la gran Colombia como él tenía pensado, que todos los países latinoamericanos se hagan uno solo, así como los Estados Unidos de Norteamérica. Él quería hacer lo mismo que en Norteamérica, en Sudamérica. En Sur y Centro, profe. Perdón. En Sur y Centroamérica. Correcto. Sí, sí, David. Él quería hacer eso, correcto. Y como no dio resultado, él dijo unas palabras. De pronto, alguien de ustedes se acuerda qué dijo Simón Bolívar cuando no vio que se formó la gran Colombia. Después de haber luchado, prácticamente, haber puesto toda su vida en peligro. Él dijo, he arado en el mar. ¿Alguien más se acuerda que sigue? No. He arado en el mar y sembrado en el viento. Esas palabras dijo Simón Bolívar, por ejemplo, me acabo de acordar, ¿no? Que podría tratarse así en un discurso, por ejemplo. Ustedes saben que arar en el mar no es lo mismo que arar en la tierra. En la tierra, porque en la tierra, la tierra se va a mantener en donde tú la harás. En cambio, el mar tú lo harás y va a volver a su estado original. Exactamente. No pasa nada, ¿no es cierto, David? Ahí está. Y sembrado en el viento. Cuando usted echa la semilla en la tierra, algún rato va a dar, se va a dar la planta. Pero si usted bota la semilla al viento, igual, no pasó nada. No pasó nada. Perfecto. Muy bien, mis hijitos. Bien. Bueno, vamos, si hay algo que no entiende, por favor, me va diciendo, ¿no? Todo esto que estamos tratando es para que usted, cuando dé su discurso, se acuerde de todo esto. Ponga en práctica, porque después va a tener una calificación de su discurso. Bien, vamos en el numeral doce. Numeral doce. A ver, Juanito, ayúdenos, por favor. Ya. Lee los ejemplos que sugerimos para iniciar tu discurso. Y escoge el mejor si ajuste a tus necesidades. Muy bien. Vamos a resaltar donde dice sugerencias para iniciar tu discurso. Eso. Resáltele. Sugerencias para iniciar tu discurso. ¿Ya? Todo esto es importante. Esto es importante. Muy bien. Bueno, nos va a leer la primera. Catrín, por favor. Ok, a ver. Referencias al estado de ánimo. Muy buenos días. Estoy muy complacida de compartir con ustedes este tema que me ha interesado por mucho tiempo. Ya. Muy bien. Así podríamos nosotros iniciar el discurso, ¿no? Muy buenos días. Estoy muy complacido ¿no? de compartir con ustedes este tema que me ha interesado muchísimo y por mucho tiempo. Un ejemplo. bien, el siguiente Mario, el siguiente Matías y Giovannita que está desesperada alzando las dos manitos. Jejeje. Bien, bien, hija. Excelente. Vamos en ese orden. Siga leyendo. Referencias al tema. Hablar con ustedes este día es muy significativo para mí porque el tema de la ética y los juicios de valor me interesan mucho y creo que compartirlo nos permite tener una sociedad más consciente. Muy bien. Ahora vamos a ver sobre preguntas que guían hacia el tema. Todos tenemos sueños pero ¿cuántos se han realizado ya? ¿Qué hacemos día a día para alcanzarlos? Como ustedes saben, tomar decisiones implica una gran responsabilidad. ¿Somos conscientes de ello? Muy bien, gracias. Vamos. A ver, Giovannita. Bien. Aneto. Cuando yo era niño mis padres siempre me llevaban a caminar por los parques y podíamos pasar horas sentados inclusive en la noche conversando y viendo pasar a la gente. hoy eso ya no se puede hacer. Muy bien. Vamos con la cita, Sofía. Sofía Guachamín. Ya, profe. Se le atribuye a Aristóteles la frase en la adversidad es donde se conoce la virtud. Muy bien. Ahí hay una cita. Así como yo empleé una cita de Simón Bolívar. ¿No? Aquí hay una cita de Aristóteles que dice en la adversidad es donde se conoce la virtud. Bien. Entonces resaltemos resaltemos cada uno de esas también. Vamos a resaltar. Resáltele. Bien bonito. Cada una de esas. ¿Ya? Bien. Bueno. Vamos a la página veintiuno en el numeral trece. Mario. 20 de los recuadros que contengan opciones que debes evitar en un discurso oral y tómalos en cuenta para tu presentación. Muy bien. Aquí vamos a resaltar las palabras que dice que debes evitar. Que debes evitar. O sea, que no se debe hacer. ¿Sí? Que debes evitar. En la página veintiuno. Yo le he sentado. Perfecto. Lo puedo decir. Bien. Va a leer Aldaz Montenegro el primer cuadrito de la primera fila, el de la izquierda. ya tiene. ¿Qué fue? A ver, Aldaz, hágame señas que sí me escuchó, por favor. Eso, muy bien. Ya, sí puedes leer. Profe, ahí me escucha. Ya, correcto. A ver, lea, por favor. Ya, dice, corrección y precisión en el uso del vocabulario. Muy bien, eso. Debe hacer o debe evitar. Eso hay que hacer. Ajá, hay que hacer. Eso, eso se debe hacer. Entonces, no pintamos. Muy bien. A ver, Julián, el segundo de la derecha, de la primera fila. Los exagerados y nerviosos. Movimientos exagerados y nerviosos. Eso, se debe hacer o evitar. 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 Entonces, pinte o resalte este. Movimientos exagerados y nerviosos. No vamos a estar ahí. Así en el discurso, ¿no? Bien. Ahí sí te ríes, ¿no, Julián? Bien, campeón. Vamos, el siguiente. A ver. Dilan, el siguiente de la derecha, el último. A ver, el de la derecha que leyó, Julián. ¿Al Dilan o a Milice? A Dilan Avilés. No te escuché bien. pronunciar claramente. Ah, ya, pronunciar claramente. Ese debemos hacer o evitar. Hacer. Debemos hacer. Entonces, no pintamos. No, no. Vamos, la segunda fila, el primero de la izquierda. A ver, Efraín Arevalo. Ya. Variar la entonación y el volumen de la voz de acuerdo con la intención. Muy bien. ¿Debemos hacer o evitar? Evitar. Dice, variar la entonación y el volumen de la voz de acuerdo con la intención. Hacer. Debemos hacer. Muy bien. Entonces, no pintamos. Vamos, el de la derecha. A ver, Juliana, Emily. Bajar la mirada sin contacto visual con el público. Ya, vagar la mirada y sin contacto visual con el público. ¿Debemos hacer o evitar? Evitar. 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 Muy bien. Entonces, píntelo. Heidi, el siguiente de la derecha. Ya. Leer todo el discurso. Leer todo el discurso. ¿Debemos hacer o evitar? Hacer. Hacer. Evitar. Debemos evitar leer todo todo el discurso. ¿Por qué, profe? Porque si va a estar ley, 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 ley. Entonces, si no hay contacto visual. que llevan dos seguidas, profe. El público se va a aburrir, ¿no es cierto? ¿Qué más, David? ¿Qué más? Hay dos seguidas, la de vaga mirada con contacto visual y lee el discurso. Eso, muy bien. Esas dos hay que pintar, muy bien. Bueno, vamos, la tercera fila, el primero de la izquierda, Juanito. Ya, hablar demasiado rápido. Eso. Por ejemplo, decir, todos los días, domingos, yo voy a misa, ¿por qué? Eso debemos evitar. Evitar, muy bien. Debemos evitar. Bien, vamos, el otro de la derecha, Emiliana. De la tercera fila, el de la derecha. Yo, Julián Lice. Espérame un ratito, Emiliana Albuja nos va a leer. ¿Qué fue, mija? ¿Sí me escuchas? A ver, hágame señas que me escucha. A ver, Sofía. Sí, profe. mi hijita, tenga la bondad desde la tercera fila de la derecha, tenga la bondad de leer. Harán el favor de estar atentos, mis hijitos, ya les voy a ver. Es que, profe, a mí se me pegó porque mi wifi está muy bajo. A ver, yo estoy hablando bien alto. A ver, Catrín Llanes, tenga la bondad de leer el de la tercera fila, el de la derecha. Ok, pronunciar la tercera fila de la derecha. Pronunciar claramente. ¿Dónde está eso? No. Ese está arriba, ya lo leímos, ese está en la primera fila. Dar, profe, yo puedo. A ver, espérate un ratito. A ver, Catrín. música. Se escucha música porque están dando una serenata a una señora de aquí del conjunto por sus cumpleaños. Ah, con razón. Vea, bueno, a ver, Catrín, no importa. A ver, lea, el de la tercera fila, el de la derecha, porque hay dos, el de la derecha. ¿Dónde está? El que dice dar. Sí, sí. Ah, ya, dar la espalda al público. Muy bien, dar la espalda al público. ¿Eso se debe hacer o evitar? Evitar. Muy bien, píntelo, por favor, píntelo. Bien, vamos, el de la cuarta fila, Alejandro Ruiz. Ya. Usar. El de la izquierda, es de la izquierda. Expresión facial, natural y coherente con el tema. Eso hay que hacer o evitar. Hacer. Hacer. Muy bien, hay que hacer. Entonces, no le pinta. Vamos, el de la derecha, Giovanna Merina. Usar motiles o permitir silencio incómodo. Muy bien. Usar muletillas quiere decir la polla que nosotros usamos para copiar en el examen. Esas son muletillas. O permitir silencios incómodos. Eso no hay que hacer. Eso debemos evitar. Debemos. Pinte entonces. Tenga la bondad de pintar. Bien. Así debe quedar. Tenga la bondad. Mire. Los que no debe pintar y los que debe pintar. Así, profe. Así como el mío. Toda la tercera fila tiene que estar pintada. ¿Ya? Perdón, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda columna. La segunda columna. La columna es de arriba abajo. Ya, muy bien. Listo, muy bien, Mario. Ya, correcto. ¿Qué pasa con los que no pintaron? Solo resaltaron. Tiene que pintar, bueno, o resaltar. Está bien. Ya, correcto. Ahí está. Bien. Vamos. Me falta un minuto. Bien. El numeral 14. Numeral 14. Tenga la bondad de leer. A ver, va a leer. Leonel, por favor. El numeral 14. En tu cuaderno, prepara el primer borrador de tu discurso y él aborda y elabora un esquema como el del ejemplo y escribe más ideas más importantes de que luego que se desarrollarán en tu exposición. muy bien. Muy bien. A ver, mis hijitos, con el borrador que usted tiene, bueno, ¿sabe qué? Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Vamos. Y también nos vamos a quedar.